Sube Sube, sube Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube Sube, sube Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sí Pueblos que cantan siempre tendrá futuro Sube, sube Sube, sube Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube Sube, sube Vandera del amor Pequeño corazón Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el mar Canta por las voces De los que soñaron Canta por las voces De los que lloraron Canta Hasta lakom Sube, sube Sube bandera del amor Un pequeño corazón Que brilla como el sol Canta como el mar Sube